¡Oh! ¡Hola, señor! ¿Todo bien esta noche? ¡Hola, Sani! Estoy terminando un trabajo. Me iré en unos 10 minutos. Pero, amigo, me siento tan solo por las noches. No puedes quedarte al menos una vez. ¡Sani! Me gustaría, pero tengo una familia. Tal vez en otra ocasión. ¿Pero dónde está tu familia? ¿Está escondida en algún lugar? ¡Oh, oh! ¡Hora de jugar! ¡Oh, oh! Y recuerda, mantén las luces encendidas. Encendidas. ¡Encendidas! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué eres? ¿Algún tipo de juguete nuevo? ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Es un juguete nuevo? ¡No me digas que es una nueva mascota! ¿Va a reemplazarme? ¿Qué he hecho mal? No hiciste nada malo, Sani. Todo está bien. No es una mascota. Es un juguete y aquí todos le quieren. Si es un juguete, ¿por qué se ha movido? ¡No, no, 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 no! ¡Te lo advertí! ¡Te lo advertí! ¡Mantén las luces encendidas! ¡Mantén las luces encendidas! ¡Mantén las luces encendidas, chico travieso! ¡No! ¡No fui yo! ¡Fue él! ¡Niño travieso, serás castigado! ¡Niño travieso! ¡Noc, knock! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niño travieso! ¡La luz! ¡La luz! ¡No hay suficiente luz! ¡Necesito más luz! ¡No hay que encontrar a los monstruos de las galletas! ¡Se ha pasado tu hora de dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a jugar! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¡Buen trabajo, Moondrop! ¡Seguridad! ¡Ja, ja, ja! ¡No funcionará! ¡Mondrop! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Es hora de dormir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah!